A ver, tenemos un poquito más de audio, gente. ¡No! 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 Voy a conquistarte con su musical. ¡No! 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 Anda dime cualquier algo, va a seguir viviendo, darte fe y ganar la voz. Su música tiene Sentimiento profundor ¿Dónde esperaron Hay el corona razón Para abrir el corazón Y ahora me enloquecer Con cada tema Con envidia de la abuela Y a mirar A mis amigos Vintiendo ropa de marca Y botas de amor Son cubritos y auténticos Son cubritos y auténticos Son cubritos por el corazón Son opened to the world Tenés muyannt Son cubrants Son cubanos Son cubanos Son cubanos La verdadera música de la batería El medio indiscutible de los platillos y taronas Y a la vez debe ser la música ¡Qué va de Jacobo! ¡Perdón! El rey es el geradio y blanco su instrumento Acepto resonar tu cuerpo Con el mejor ¡Luis López! Bajo sector El rey de las cuerdas Que le pondrá el estilo único De Jardín Vega ¡Buenas tardes! La Rosita Jardín Feyera y nos saludamos Muchísimas gracias por estar presentes Estilo único Nota tras nota Te harán cerrar la música Con el acordeón de aprenderte ¡Contorio Ávila! Con lo que tomen los banderas ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Y ahora, la voz que prende, la voz que enamora y encanta, de las voces más privilegiadas, que acompañan la música norteña, y de la voz, a Rando Avila. Adiós, señorías, gracias a mi portocín, mi compañero. Agradecerle a nuestro río verde, sí señor. Vamos a cantar, véngase todos ustedes. ¡Vamos a cantar! ¡Vean! ¡Vean! Las que llaman en tu sangre, aquí están, aquí está, el más grande, el más imponente, la agrupación que lo tiene todo, la agrupación que vino a cambiar el estilo norteña, con el estilo propio, pero que a ti, el mundo, los Ávila. ¡Ven! Hacen lo que haces, mi compadre, se llama Ayuntal, mi suena, rancho chelo bonito. ¡Ven! ¡Arriba de la sonrisa, allá! ¡Arriba de la gracia del pueblo! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!